Hace pocos domingos en Costanera Sur, muy cerca de Puerto Madero, ahí en Avenida de los Italianos, un hermoso paseo de la ciudad de Buenos Aires, se realizó un evento que es algo más que una carrera, una llamada maratón, no era una maratón en realidad, era una carrera de 10 kilómetros, organizada por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. En definitiva, un grupo de empresas que han decidido asociarse de manera estratégica para llevar adelante justamente buenas prácticas en cuanto a la producción de alimentos, en cuanto a la producción del campo argentino. Encabeza esta red la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y sus directivos, junto con los de algunas empresas de las que participan de la red, estuvieron llevando adelante este hermoso evento. Nos lo cuentan de esta manera. ¡Lo vemos! Bueno, es una maratón que nos llena de orgullo y de alegría, porque nuevamente es nuestra segunda edición, nuevamente ha sido un éxito, muchísima gente ha venido a correr, lo que más nos gusta es que ha venido con la familia, y desde el punto de vista familiar es una mañana fantástica para pasar al aire libre, en la cual también se promueven casi las mismas ideas que el corredor, que el runner. Es un poco la idea de promover esta imagen de similitud entre el esfuerzo que implica entrenarse, con el esfuerzo que implica producir alimentos. La Bolsa de Cereales, desde su constitución hace 163 años, promueve el desarrollo agrícola argentino. En ese sentido, creemos que estamos promoviendo a la economía en total argentina. Hoy en día, parte de ese desafío es promover que se realice la producción con buenas prácticas agrícolas. Sin sustentabilidad, nuestro futuro claramente estaría amenazado. No lo está, tampoco queremos que lo esté, y lo que queremos es que más gente se involucre con esto, desde el punto de vista de la producción, quienes están en el nivel de campo, y del consumo, nosotros los consumidores, en un evento como este es una buena manera de aprenderlo. Nosotros tenemos que entender que esto es el eje del motivo por el cual una empresa como VAS tiene que vivir y perdurar. Una empresa que tiene 150 años y se ha ido transformando, y ojalá tenga 150 años más. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Vamos, vamos por el país, en Bermejo. Hemos trabajado para reducir, y yo te diría casi que eliminar, el problema de contagio de chagas. Pero sabemos muy bien que este tipo de plagas no se trata de usar un producto, sino de educar a la población en el manejo de tu casa, de los residuos, del agua, de toda la ciudad. Y hoy tenemos una ciudad que es ejemplo de cómo se ha podido reducir drásticamente la infección de chagas en niños y en familias. Nosotros estamos en la red porque creemos primero de la necesidad de producir con innovación y con tecnología para producir cada vez más alimentos con menos recursos naturales. Tenemos que implementar continuamente prácticas que hagan a la preservación del suelo, del agua, del clima, para que nosotros tengamos, como decía antes, podemos devolverle al planeta a un planeta cada vez más saludable para las generaciones futuras. Así pasó la segunda edición de la carrera de las buenas prácticas agropecuarias, que esta vez tuvo lugar en Puerto Madero. La pasamos bien, nos divertimos, corrimos junto a más de un millar de participantes y, sinceramente, estamos esperando la del año que viene. La otra edición de la carrera de la carrera de la natividad